Bueno, hoy se socializó un importante cronograma de actividades de la Comisión Legal de la Mujer donde se van a tratar diferentes temas, entre eso la proposición de hacer un debate de control político al Ministro de Justicia y del Derecho, invitar al señor Fiscal General de la Nación porque lamentablemente la ley de feminicidio no se está cumpliendo y cada 14 minutos una mujer es violentada, perdón, cada 13 minutos. Tenemos que disminuir eso. Temas importantes como hacerle seguimiento al embarazo de adolescentes, al abuso de menores, vamos a articular apoyo profesional y de recursos con diferentes instituciones, la ONU Mujeres, el tema de la Comisión Legal, la Secretaría de la Mujer de las diferentes regiones, motivar a que también en el Consejo y las asambleas de los departamentos y las capitales de cada uno de ellos se conformen comisiones de la mujer. La idea es seguir apoyando a las mujeres en diferentes temas, que sean emprendedoras, en el tema de que incursionen en la política, en que no se dejen maltratar, el tema de la mujer rural, bueno, trabajar muchísimo sobre el tema de género.